Señoras y señores, estamos en Coronel Dorrego, pero vino el hombre que maneja la Federación Gaucha Donarense, junto a todos sus compañeros como Jorge Oristegui, como el Vasco Basanta, Mario Escurvia, animador, animador, relator, y también está con la gente de la Federación Gaucha Donarense. Justi Mario, ahí está, toda la gente en trabajo, entrando, entrando al campo de jireteada, se flamea la bandera argentina, se flamea el pabellón nacional, en las manos de Don Oscar Oviedo y Horacio Cuatro, como está haciendo la fiesta, señoras y señores, llega a los tres primeros reservados, llega Mario Ernesto Escurvia. Señoras y señores, la bandera de la patria, Don Oscar Oviedo, qué mejor que ese hombre conocedor y el hombre de la SAN, maniado de atrás, hombres, hombres que toda la vida estuvieron en todo esto. Señoras y señores, última fecha clasificatoria para Jesús María 2016, no hay más posibilidad de clasificar. Señores, todo lo visto entonces, entran los primeros reservados, entran los apadrinadores, entra la gente de trabajo, compañeros. Acá vemos, montado en el caballo de la SAN con un lucero en la frente, se llama Esteban Enrique Avendaño, apadrinador en la fiesta, junto a Gustavo Racki, el hombre del tordillo, Germán González, el hombre que monta, el caballo mateado Tampa, Rufino y Seguerre, colaborando con ellos, vemos la presencia del Diego Pelado Ballester, por ahí está la juventud, como veíamos, al paso de Martín Alonso y de Liguito Ballester, por ahí veíamos de sombrero grandote a dos paisanos que vienen a colaborar también, como Martín Mazzarini, como los hermanos Hércoli, ahí está la presencia de la gaucha argentina también en andana, Nicolás Zora, todos los muchachos trabajadores, por ahí vemos a don Pedrito Varega, por ahí lo vemos a Maximiliano Hércoli, por ahí, por ahí vemos a Matías de Mil, que llegó con la tropilla, la andariega y montó de a caballo también para colaborar, Franco Ballester, el joven que monta, que monta el caballo blanco, y más chicos que vienen, que vienen a echarle el resto a esta fiesta provincial de la llanura, a este pago de Coronel Dorrego, tres primeros vaguales, palenque número uno, donde está el careta de la tropilla, los tigres de los médanos de Antonio Santa Cruz, donde vemos un caballo que viene del focón de los gauchos pringles, una yegua que viene de acá de Coronel Dorrego, pero nacido en el norte de Santa Fe, criado en la estancia de la fortuna, hijo, hijo de aquel pago gaucho, hijo de don Pedrito y doña María, hijo y amigo también de la peña nativista de Coronel Dorrego. Atento, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy con el hombre de los chicos de Orense, me voy con el chico de Orense, ahí está caballito, ahora guarda, guarda que si lo andás, eh, guarda que si lo andás te van a tener que correr, ahí está Quevedo, señor, el fotógrafo, la jineteada, atención que va a salir, atención que va a salir, uno, uno, uno de los patas, de los patas pesadas, señor, salió, salió jineteando Bayón, ahí está que lo va ganando, vamos todavía, vamos que llega, sigue jineteando el hombre, ahí está, tiempo, 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 tiempo de aplauso, el aplauso, el aplauso, la primer jineteada, señores, la primera de la tarde, en los pagos, en los pagos de Vidal con su padre y su tío, ahí está sacando pecho, señores, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, va a pedir, va a pedir Miriano, va a tener atención, ahí está, ahí está, ahí está, ahí arranca Miriano, qué jineteada, señores, qué barbaridad, ay, 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 no pasó nada, no, 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 el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, qué barbaridad, señoras y señores, ya listo, tenemos al pasador Pedrito, Ahí está el patrón, ahí está el capataz de campo Redenque arriba señores Atención, se va, se va, se va, se va Se va del palenque, se va del palenque número 3 Ya lo tengo, lo tengo, ahora sí, guitarra en mano Ahora sí, se va, se va, se va Le corre al atado, señores, y está, y está largado Y está largado, vamos fuera todavía Sale jireteando el hombre, ahí está jireteando Vamos que la lleva, ahora sí, es buena la pelea Tiempo, 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 tiempo suyo compañero payador Es tiempo de jineteada, en ese rumbo elegido Y si es caballo elegido, sin duda nos falta nada Ahora Pedrito Miejo me levanta el rebeque Cabeza de plata, el señor Oscar Oviedo Y me hace señas que está suelto Este es el negro oyense, esta es la cachila de Ballesterio Oviedo Señores y señores, coronando rego Tiempo, 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 categoría clina limpia lo que se está viviendo Y volvemos a reiterar, en la última fecha calcificatoria Para la final de Jesús Dios María, atamo, atamo el palenque número 2 Tropilla a los orientales De Marrito Lema, a vivir esta tremenda topada que estamos viendo Categoría clina limpia, capataz cuando guste y cuando quiera Despríntale el atador nomás a Marco Beluso, oficiándose el palenque Salió Macaca, salió Macaca, salió pateándose el huejo Y le ganó la gatiola, ese vino desde Oriente Ahora negro perpetuo, el caballo en la categoría clina limpia Y le cogió a la picara el huello de Pelusa Santa Cruz Me voy, me voy, me voy, señores, me voy El Rafa, el Rafa, el Rafa Atención, atención, se va, señores, señores Ahí salió el Rafa, señores Ahí salió gineando Ahí está, ahí, 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 ahí ¿Cómo están los caballos? ¿Cómo están los pymes? El aplauso y el payador con ustedes ¿Cómo me gusta ese caballo de la sala? Me voy, el que está empujando en el palo Me voy, del amigo Castro Me voy, me voy, hay muñeca, hay muñeca ¿Qué lo tomó? ¿Usted? Ah, bueno, salió bueno el caballo Llegó del palo increíble número 2 Vamos, vamos, que buena Ahí está jineteando El palo increíble número 1 Va, que va grande Que va jineteando, ¿qué? Tiempo, tiempo, tiempo Qué jineteado Vamos, vamos El aplauso de usted, compañero payador La emoción que cruza y vuela Me voy, me voy al palo increíble número 1 Atención, se vio, así, se vio y salió Salió el caballo, señores Ahí está jineteando el plazo Una buena, buena jineteada, señores Mirá qué pelea Está ganando, me lo ganó, me lo ganó, me lo ganó El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso y el canto, el canto de un payador Qué linda la jineteada Deje que el verso regale Donde reside actualmente junto con Mechi Junto con Francisca, con toda su familia Estaba pedido y la pidió Y la pidió y salió del revoleo Media atresada la yegua Se vio libre del palo Ahora negro, viejo Es el avión perfecto Ahora Johnny viejo lo caja Los gauchos son como a tal Y bueno los reservor Pero sobran los garrones Atento, atento, atento Atento que me voy Atento que me voy, señores Ahí está animal de chisbol del radical Marcelo San Román Marcelo San Román ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no me larga? Vamos, vamos, vamos Vamos, gurí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y si están otra jineteando Salió, señores Salió jineteando Vamos a romar Se va a ser en plena Es buena jineteada Sigue jineteando Bueno, bueno, bueno Tiempo, tiempo De un bailador Atención el chico El chico que va a caer Los pacos de la dulce Vamos, Luisito Ferreira, viejo Vamos, Luisito Bueno, 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 bueno Ya faltaron, señores Y el canto, el canto De un bailador De media vuelta se vino Y el hombre allí se quedaba Igualmente Le cantaba con mis sueños repentinos El Pablo Soma De esperanza de gusto Es buena la yegua Sabemos las condiciones Llega la sana Maneado de atrás Guarda, guarda Que puede ser buena Al uno Se va el Jorgito Chimbord Argentina Al dos Miguel Al palenque Número tres Pero ahora estoy con Estoy con Soma el señor Estoy con Pablo y Tosoma Atento que va a pedir largada Atento que va a pedir largada Se va el complemento Hace contrapelo Con la bombacha Se va, se va Saca pecho el hombre Saca pecho el hombre Guarda que se movió un poquito La yegua, está bien Y salió Pablito señores Salió Pablito gineceando Vamos Pablo todavía Ahí está gineceando Vamos todavía Se va quedando un poquito Frente al palco Y sigue el gineceo Bueno, 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 bueno Ay, 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 ay Bueno El aclauso Ahora Pablito Soma El compañero por la vez Ha firmado en los pingüelos Para que no se vene Salazana Emanuel, si me está escuchando Sonidista Levantame un poquito este O levantame un poquito este Gracias Se va Se va Jorge Y el Daniel Echemordes Jorge Jorge Echemordes El que salió del palenque Número 1 Están los reservados De la garba Málaga Iban pulado el saino Iban pulado el saino Ese era Jorge Echemordes Era la mariquera Echemordes El Cristian Accentieri Que no se guarda nada Lo va a cruzar en las asas Por el cuarto Y lo va a convidar Por la cabeza Le dije ¿Para qué va a ser buena La topada? Ahora cara rota Viejo Ahora Cristian Déjame Quedate quietito Cristian Quedate quietito Cristian Despacito Ambulancia por favor Ambulancia por favor Ahí está su hijo Leo Y ahí está su hijo Mariano La gente me equivocó Que acaba en el mes de enero Está recibiendo a la paisanada Para destrezas criollas Y para inaugurar Un campo de jirenteada Está su hijo El tonto brillo Este es el frío de Miguel Este es el hombre Que la cruzbre Corrió el enganche Le corrió el enganche Le abrazo compañero mayor Que le corrió los piguelos Me voy, me voy Joaquín Otegi El conejo de Tolosa Cuidado, cuidado Cuidado que aquí hay otra Hay otra promesa de jirenteada Salió Salió ¡Qué barbaridad! ¡Miren lo que es esto! ¡Qué jirenteada! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Se lo desprendió Se resaltó la soga ¡No, no, no, no! ¡Qué jirenteada! Había que correrlo ¿Por qué? Aquí está Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Atento que va a pedir largada Atento que va a pedir largada Está largado, está largado Está largado, largó Y largó, se niró ¡Epa! No pasó nada Está arriba Quiere, quiere, quiere No pudo No, 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 no El aplauso Y se ha golpeado el chico Ha golpeado seguramente ¿Estás bien? Bueno, hermano Bueno Bien, el plazo Sí, sí Me voy, me voy, me voy Ahí está, ahí está, chico Ahí está, chico Ahí está, señores Vamos, Gardiner Vamos, Gardiner Viejo Vamos, Gardiner Pero mirá que buena Ahí les tiran su viejo Pero mirá que jineteada Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Agarren, muchachos Agarren, 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 agarren Agarren, agarren Agarren, bien Bien, bien Bien, bien Bien Vaya dos de ustedes Es jinete cremiliano Cualquiera se lo imagina Tiene experiencia, jinete Categoría clima limpia Lo va a levantar la barriga Lo va a levantar la barriga Y está suelto Les dije Les dije que lo iba a levantar la barriga Ah, para estos viejos Le la dio Le la dio Le la dio Le enganche, chico El haste A Paneque Paneque número uno Néstor Monse Era el jinete Local Me voy al uno Me voy al uno Me voy al uno De Bonini y Candia, señores El morocho El morocho para el negro Araujo Vamos, negro Vamos, negro Todavía Apellido ilustre Vamos, negro Ahí salió jineteando El negro Araujo, señores Son de a caballo estos negros Son de a caballo No se envejece nunca Lo bajó, lo bajó, lo bajó Buen caballo, compañero Paneador Atento, señores Atento, atento, atento Emiliano, Emiliano Vamos, vamos, vamos Que puede ser buena, eh Que puede ser buena Ya dije Ay, 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 ay Que no se caiga Que no se caiga No lo veo, no, 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 no Bueno, 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 bueno Nada, la suerte, Emiliano Mala suerte Y el canto de un Paneador Ahí está Se va, se va, se va, se va Vamos, Jorge Kiri Azul Vamos a este cosecito, cosecito Con los chicos de Orense Guarda que el jineteate vive Guarda, ay, la pierna Que lástima Espero que no se haya golpeado Vamos, ya son todavía Vamos que la van peleando Ahí está de busto El cuatro de copa El caballo de busto Es buena Ahora sí, tiempo 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 de jineteada Tiempo del Paneador Y tiempo de mis compañeros de trabajo Si era el jinete de Orense Dejen que el verso deshace Pedro Zagüide Mi compañero payador Capaz que leo en la tranquera Pero no se la voy a abrir Porque le voy a agarrar La altura de la paleta Se la voy a tener que cerrar Se va, se va El Juan Martín En la yegua de Oviedo En la yegua local Se tira con las patas En el cogote Abajo al Martín Viejo Ahí está Buscando el tiempo De la jineteada Se viene Hola Gustavo Se viene, se viene Se viene el otro Se viene Carlito Cepeda En el palenque número uno Se va, se va, se va Se va Para desprender el atodoro Cruzó el Revenque Cruzó el Revenque Y la collarón En el cogote Che La collarón Carlito En la pentaca Escorcoviadora La doradilla Che Ah, está todo bien Está todo bien Brindame un aplauso Coronel Dorrego Claro que venía buena Carlitos en la contienda Y a la altura de la rienda Allí van las nuevas arenas Me hace serio Che va, che va Se va el palenque número uno Está el camaleón Está el jinete y grosso Ahí está el señor Sí señor El palenque número uno Arrancó Arrancó del palenque número uno Ahí así Otra buena ¡Qué barbaridad! ¡Qué jinete la clupa! Señoras y señores Vamos Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo El aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso Sí señor Goroso, Goroso Goroso Qué jineteado hermano En el camaleón En la marca En la marca Está la gente mirando Está la gente mirando Salió Y salió señores ¡Opa! Ahí salió Girateando el caballo Saino Se va castigando el hombre Se va quedando el animal Se va quedando el animal No ha pasado nada Y usted Compañero, parador Dale, dale, dale Que lo tenés Que no se avive Que no se avive Engancharon la panza Engancharon, engancharon, engancharon Dale, dale, dale Está Está largado señores Está largado señores Vamos todavía Vamos Ferreira viejo Vamos Luisito Vamos que la va ganando Sigue girateando el hombre Se va colgando la guitarra Ahora sí, mi guitarra Está que hay un girate arriba Compañero, parador Usted Si era el amigo Ferreira Que iba llegando a la meta No le quiero abrir No le quiero pedir Está ché Está con el parador Pero ahí está Se va, se va, se va, se va Se va Se va el aicón Con el Rafa de Cunda y Ancha Ahora pico viejo Ahí está el Rafa Prátula Ese es el aicón blanco Ese es el coronel Inglés y Ancho El sombrero requintado Me pintaba desde luego Y en el alma este Dorrego Donde ha nacido Donde ha nacido Ahí se ha criado El Rafa que ha jineteado Y de aquí le estoy mandando Y de aquí le estoy mandando Que es como una voz de mando Que dentro del pecho en ancho Y otro aplauso para el blanco Porque sigue colconeando Y se habrá de estos domingo Y se habrá de estos domingo Y el viento que deshilache el alma En esta jornada Por nuestra argentinidad De los palos a la paloma Y a cantar de esa paloma Símbolo de libertad Símbolo de libertad Muy acertada Las palabras del payador Santafecino Se va Se va Chicos Chicos Bájense Bájense por favor Chicos Ahorita Salió 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 La paloma De jefe de Irasu Es de la tropilla La chuca Es Manuel Vázquez Que viene campeando La llego Atiendo Atento 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 El Fasco Señor El Candido Altave Es buena Es buena Puede ser buena Se va Se va Se va A la rigar Señoras y señores Largo Y ahí va a jinetear Están jineteando Otra buena De la tarde Estos son todos Premios Especiales Se fue Diosito Toma toda la rienda Tiempo 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 No, 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 no ¿Qué? ¿Qué es tarde? ¿Qué es tarde de jinetear La paloma Que la gente No se calle A lo de estas emociones Sobrado de condiciones Para que el aplauso Estalle Están jineteando Señores Ahí va a jineteando Otra buena En la tarde No es la fronca Acá no hay codida Acá son todas buenas Sigue jineteando El hombre Vamos todavía Va a venir a acampar 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 Tiempo Tiempo Agarre muchachos El aplauso Y el tiempo Del payado Agarrele Decía Mario Y cualquiera Se imagina Me voy al 3 Me voy al 3 Ricardo Vamos Ricardo Viejo Vamos Ricardo Ahí está El caballo Sigue trabajando Vamos Ahora sí Le tiro arriba Le tiro otra patadita El chico de Vázquez Tiempo El aplauso El aplauso Que existen Se habla Compañero Pedrito De Vázquez A Estrella Arroyo Quiero cruzar De un galope Que lo respeto Y lo quiero Estoy pensando Quizás De que gaucho Y por demás Ayer en la sobremesa Tomamos varias cervezas Pero cabían unas más Salió 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 Luguito Córdoba Salió A la esperanza De Rafa Prátula A País Un alparado Ahora Llego a Venga Se plantó A la colorada Y le echó El 2 Hubo Córdoba Le tiraba Una patada Desde aquí Le pegué El grito Ahí le está Disputando Para llegarse Al campo El palenque Primer fin de semana Del mes de diciembre Por allá tenemos Si Dios quiere Y la Virgen Nos alumbra Ahí la tenemos Echándole el relato A la fiesta gaucha Con todos los amigos De Parenque Ahí está La torrilla suelta Panes Dije que si era De los Tolosa Si la trajías Para la grupa Si la trajías Para Chora De Nojera Había promesa De buena Quirepiada La ceguada Primavera Que era buena Se imagina Ya la van a ver Me gusta Dañez y la larga Ahí Para jinestearle Para el público Ahí me gustó Este es el girente De los pagos De De La Garma Llegó con la trompilla Los puesteros De Don Carlos Echeporde Buscó la grupa Es muy grupero Este paisano Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí está Todo listo Lo esperó La yegua Lo esperó Está esperando El enganche Está esperando El enganche Pero me cambió De tiro Me pegó Al revés La valla Ahora Dañez viejo A Coyarala En el Cogote Me gustó Me diga que se canteaba Me diga que se canteaba ¡Apa! Que iba sobrado De agallas Decía Martín Además Palenque Número 2 Y Palenque Número 3 Ahí estamos Esperando entonces A la monta De Martín Escobar En el Palenque Número 1 Con la milonga De Cufré Ahí estamos Señores Sí, 1, 2 Salió 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 Se cae el caballo Se va a caer el caballo Se cayó Se levantó Se levantó con él Ahí está Filenciando Estamos todavía Ahora sí Va llegando A La campana Tiempo 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 de aplauso Para Martín Escobar Palador Tiempo hermano Pa Martín Todos, todos A San Francisco De Bellón Ahí está Luisito Prátula Montando una manta especial Señores Claro que sí Eso será El 27 y 28 Se va, se va, se va El 29 Mejor dicho El 29 En San Francisco De Bellón Ahí está Gireteando Vamos Diego Todavía Una buena Viene el caballo De Cufré Sigue gireteando Otra buena Señor Nos va a bajar Nos desacomodó Y es que pasa Que pasa Que pasa El aplauso Y el canto De un bandador Uniendo todos Su afane El pelado Valle Espere Por el hoy Por el ayer Sus proezas Quedarán Tiene efecto Mariano Atento 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 Que va Atento Que va a pedir La regala Señoras y señores Se va Se va Se va Se va Se va Atención Que está todo listo Arrencó Arrencó Que va Se buena Vamos Todo bien Miguel Que es bárbaro Sigue gireteando La blanca Sigue ganando El hombre Vamos todavía Va a venir Seguramente Esta pana Tiempo de gireteada Tiempo del paladero Firme y vencada Escuelazo Son suyo Palenque número uno Yo me voy a hablar Con el pesca Estefano Vaya tranquilo Vamos Mario Palenque número uno Ahí está Salió salió Tiempo 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 De la calidad Que ha venido Se va El doble Compañero Ese aplauso Ese aplauso Para la gente De la Federación De la Federación Peucha Valerense Y la del palenque Ahí está El cristian Verón Lo acollaron El cogote Es el chayo Es el chayo De los hermanos Cumbre Que macaco Venía el papo Pedrito Pensé que no lo bajaba De aquí Pegué un zapucay Cuando lo vi De agaray Que lindo Lo jineteaba Me lo dejo Más de gracia Gracias Pedrito Lo agarró a la panza Lo bailarín Y salió bailando Bailando Un chamamé Se cambió de tiro Para que salga Caballo negro Hizo volar A parte del cogote Y le echó La caminadora Que son los pollos De Mario Son muchachos De a caballo ¡Vamos Pedrito Hijo! ¡Ay! Salió Salió el bajito Salió el legendario Gaseado de la trompilla Los amigos La espunta Se puso Encomió la picada La paz Iba campeón El negro Iba campeón El negro Así Vamos dando final A la categoría Grupo azul Y la pedro De tremendo Reservado Se quebró el sombrero Para que no le estorbe la vista Ahora Nicolás Merlo Va a cruzar el reenque Me hace seña Ayudando al capatado Esteban Avendaño Gustavo en el Picasso Me hace seña Que se va Y se fue Y se fue La gasteada En la cucharada de marro En la cucharada de marro De punta Se puso la yegua ¿Qué te voy a decir ¿Qué te voy a decir en pasto? ¿Qué te voy a decir en pasto? ¿Qué te voy a decir? Arrancó Arrancó la primera categoría Basto y el Cimeira Allá se va Allá se va El caballo gasteado Caballo de Santa Cruz Se va colgando Otra colgadita más Allí va a estar seguramente Va a venir Va a venir Va a venir Va a venir El tiempo de gineciada Tiempo de gineciada Se cortó lo que es la corriente Las campanas Se me espera un poquito Ah bueno Este no me florea Así que 4.000 3.200 Perdón El segundo 2.000 1.200 1.800 Se va Salió del palenque 1.3 Salió del palenque 1.3 Ahí está Ramiro Bueno señores Vamos Ramiro todavía En el Chimacado Ahí se veó gineciando El hombre lo quiere parar Con la escuela No quiere parar con el reenque Pero se va bastante caballo Va a venir seguramente Tiempo 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 De gineciada señores Y estaba diciéndole entonces Que ahí iba a estar la estropilla La madre de los gauchos Palenque Palenque Número Dos Pedrito Se va Se va Se va Se va Y se fue nomás Y se fue nomás La Lazara Es del cojón de Pringles Es el Emiliano Lali Es el Vidalero Es puta y ancha La Yegua Tiempo 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 de apadrinadores Qué lindo la jineteó Cualquier anzina lo advierte Venía con mala suerte Pero habla Hacia cómodo Cualquier anzina lo advierte Negros Viejos No Puso las orejas Se volvió sobre los rastos Chihuahua de grito Creo que no pasó nada Brindame un aplauso Brindame un aplauso Cuero neto rey Brindame un aplauso Vamos Negros Viejos Si Dios y Dios y la Virgen quiere Ahí va la ferruera Ahí va la ferruera Ahí va la ferruera Es el Diego Eyman Que vino de Guaymelé Y tiene ilusiones Y tiene ganas de llegar a la final Se pone de punta Se pone de punta la tostada Ahí está la patrona de gusto Ahí va ese lado Iba a agarrar Tal cual se lo dije Él hizo bulla Se hizo bulla Marcela Epa Llego a vieja Tiempo 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 de apadrinadores Tiempo de apadrinadores Yo estaba pensando ahora Que era buena la tostada Por demás Corcoviadora El Bocha subió Ahora Bochita viejo Ahora estamos como Un segundito Estamos como Bocha Cruzó el revente Cruzó el revente Y la agarró fuerte La agarró fuerte Manuel Vázquez La hizo enojar a la gasteada La levantó a la Sazo Hay la vaca Fereando Se afirmó en la muela Es la arpillera De Jepe y Nasus Y es el tiempo Tiempo de apadrinadores Que se afirmó Vendencia Vamos Aldo Nos preparamos Con la emoción Ahí está Va a pedir el hombre Lo he hecho al campo Y está trabajando Miren que ahí está copada Ahí empezaron La sentencia Tiene el humor Madruno Lo abarajamos Con el relato Para encontrar el tiempo De ginepeada Tiempo 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 Ay, 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 ay ¿Estás bien el jeeporde? A ver, a ver, a ver Bien, bien, negro Bien, bien Cantando de esta manera Rebalsando de alegría Se va, se va, se va No me dejes de mirar el tren Es el taller del jeeporde Mira como lo abaraja A la panza Y a la bragueta Y sí, señor Mira que está Campero negro Tiene que puede No lo largue, viejo Ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno Ahí está, mirá que espectáculo Mira, ahí están los muchachos Aparenadores Saque, saque, saque Aprente, aprente, aprente Y ahí vamos todos Y ahí vamos todos Sí, señor Ayudar Claro que sí Ahí estamos todos Uno aprieta Los muchachos Aparenadores Y los jinetes De aquí Echando los suyos Esas son las gauchas Jineteadas Si es toloso el tropicero Deje que un manso De... Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ya está trabajando Está, lo lleva lindo Mira que buena topada Le tiró con los estribos Para el hombre Haciendo los suyos Para encontrar el tiempo Jineteadas Está, 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 está Lleve, lleve Bien, 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 bien Bien, 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 bien No sé si ustedes comparten conmigo Cuando van tan lindos Jineteando los jinetes Uno quisiera que fuera más largo El tiempo es jineteado Para disfrutarlo mejor Estoy esperando al Franco Estoy esperando al Franco Verón Que parece que ahora sí Parece que ahora sí A ver si es cierto A ver si es cierto, señores Hizo visera Hizo visera Ahí lo tenemos, señores Fíjense Que salió Campero Bueno, negro, bueno Bueno Es así la cosa Ay, 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 ay No puede ser así Aplausos A ver, Dorrego, Dorrego, Dorrego Dorrego, échamele esa vitamina Esa vitamina de aplauso Vamos, toco la vida Sí, señor Sí, señor Y te cuento, Dorrego Está en la galón de altares En el tres con el rapita Prátula Se juntaron los primeros Hasta bajarse a derecho Mira que linda aquí me entraba Lleve negro y no lo labia Me estoy divirtiendo con vos Dale que está la emoción Ese es el rapita Encontró el tiempo jineteado Señores, a ver qué pasa Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Ahí está Bueno, 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 bueno Ahí está Que jinete bien prolijo Sentado sobre los bastos Por eso que un verso Gasto de las décimas Que elijo Se va, se va, se va, se va, se va Se va, guarda este que jinetea Guarda el que jinetea Se va a ir, señores Está todo listo, vamos Y el malabo de guerrero Salió el caballo Ahí está jineteando El malabo que me va acompañando Ahí va el caballo Nos va a lo poner largo Se va bastante fino Entre muchachos panchadores Tiempo Tiempo El espallador Pedro Un verso Que le dedico Estoy mirando, estoy mirando Cualquier cosa Largue el tresco, Oscar Largue el tresco Porque hay los problemas Que estamos atentos Si no nos demoramos más Vamos a darle tiempo a Claudio Vamos al tiempo a Claudio Ahí salió Salió del palenque Uno, tres, señores Salió del palenque Vamos todavía Ahí está Emiliano Castillo Viejo Vamos Emiliano Sigue trabajando Se va colgando Ahí está el trabajo Va a venir Seguramente la campana Tiempo Tiempo Señores Emiliano Gardiner En la Chacar En el cofre de Payador Despacito 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 Lo va a pedir Reboleando El loco Lo va a pedir Reboleando Y salió Y salió Caballo, señores Ahí está Jireteando Ahora sí Se pone de punta Otra vez de punta Qué barbaridad Qué jireteada Tremendo Tremendo espectáculo Ahora sí Qué lástima Qué lástima Se paró Se paró Se paró Pero quedó 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 Payador 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 Teo Teo Improviso Ahora no quedan excusas Era el reservado De la rusa Que unos tiros Mieros Liso Y Ancina Los intentizó Lo guía Con su regalato Como pidiendo Un barato La otra vuelta Aún no bajó Pero Endorrigo Encontró Con Claudio La horma El zapato Se va el panique Número uno Se va el panique Número uno Y salió Y salió Macaco Y Gatiado Salió el Macaco Y Gatiado Ahí estamos Ahí estamos Con el Quirente Con el Quirente Que va campeando Este Este Campada Que topada Compañero Que topada Compañero Con Orlando Río Río Era Cambrito Cepeda En la neblina De los Todos los hermanos Al moro De Wenceslau Que le ganaba El panique Pero se fue Se va Se va Se va Tío Pepe Ahora Masticho Viejo Este es el jinete Nuestro Este es el reservado De los hermanos Cufres El Colorado El Tío Pepe El que va buscando El tiempo Tiempo de Paginadores Que lindo es ver Bien sentado A este jinete Nativo Afirmado En los estribos De Romo Del Corolao Ahí está Se va Se va Se va Se va Vamos a dejar libre La pista muchachos Abra Cacha Que salió Riqui Allentieri Este es el chaparro De Guerrero Es el pico Es el pico De las cortaderas Es el pico De los revoltosos Es el Riqui Allentieri El que encontró El cienco La gineciada En bien de nuestra amistad Martín pidió Que le cante Es Se llama Cristian Caray Que alguna vuelta llegó Acá para hacer montas especiales Llegó y se tocó Ahí se Salió 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 Vamos Cristian viejo Lo atajó en las paletas Lo levantó en los ganchos Lo va combinando A escuela y a reenque Se enojó El cabecito Vamos Cristian Tiempo Le pegó Una diez vueltas Mira Que al gaucho Ni no movió El don Andrés De Santa Cruz Colocó Córdoba Y terminamos Con Jonathan Ojeda El entronador De los toros hermanos El pelado Si es el pelado Wallester Que encantado De la vida Que netió La discutida Pues eso Era su deber Por el hoy Por el ayer No te lo voy a demorar No te lo voy a demorar Más tiempo Que me está Haciendo señal Se viene Se viene Gracias Rafa Se viene Se viene Se viene Lo esperó Reboleando Lo esperó Reboleando Se pateó La escuela Se pateó La escuela Ahora va Su viejo Que topado Compañero Ahora va Toda la frienda Se vino Pico Viejo Recién Gineteó El pelado De una manera Imponente Y ahora El Rafa De repente Lo miraba En un gapeado Que emoción Que había llegado Que lindas Estas porfías Rebalsando De alegría Mario Que linda Esta fiesta Que gineteada Como esta No se ven Todos los días No, no, no Tenés razón Se va el negro Araujo De Benito Juárez Atención Que pide Pidió Pidió El caballo Colorao Se plantó El caballo Vamos negro Todavía Ahí está Gineteando Otra buena De la tarde Sigue gineteando El hombre No le afloja El negro Pero mira vos Como cuando tenía Veinte años Le echó la cabeza Le echó la cabeza Y lo bajó Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver A la pasada Esperamos que no sea nada Qué lástima La ambulancia Por favor La ambulancia Por favor A la pasada Ya estaba todo tranquilo Se va, se va Lucas Córdoba Atención El caballo El caballo El caballo El caballo Santa Cruz Atención Arrancó Arrancó Picasso Riva Arrancó Aquí arriba El caballo Ahí se andó Vamos todavía Qué buena Gineteada Otra linda Se va para el sector Derecho No le afloja Todas son buenas Todas son buenas Tiempo 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 Apadriadores Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No pasó nada No El aplauso Y usted Compañero Pedrito Ahí estamos Siete se hicieron Empezamos desde Dolores Desde allá Vinimos clasificando Te cuento Te cuento De alguno de los jinetes Tiene Ya el otro día En la Flore Anduvo Emiliano Lali Y Joaquín Otegi Clasificado Se va, se va, se va Se va, se va Estamos atentos Mirando, mirando, mirando Salió Salió el señor El anime cateado Salió el anime cateado Pero yo no está Qué grande otra vez Otra grande Yo te dije Que con esto nos íbamos Pero qué barbaridad Se van a entrar Los premios especiales Otra buena Otra buena Tiempo, tiempo, tiempo El aplauso, el aplauso Del canto del fallador Y usted Usted, Martín A oírlo Cuando la tarde se inclina Es la última gireteada Que habrá de quedar guardada Martín en cada retina Para toparse Con el vasco Tresbendo Quirente Joaquín Otegi Bienvenido a mi pago De coronel Dorrego Está en toma y traiga De la asociación Con contra los bachos De coronel Pringle Con el jinete de Vidal Que también le decimos Bienvenido A coronel Dorrego Ahí está Ahí está Más hablando Alguna vuelta Fue campeón Del frío de Uruguayo Pero todos los fines de semana Pone de pie a la paisanada La paisana Flora Acompañando a Martina Rosas Pone de pie a la paisanada Cuando se le enorquenta La categoría Que elija La comisión organizadora Vamos Rafa Viejo Hasta el paso De estos paisanos No queda otra cosa Que descubrirse En lo que es que ellos Perdón Con el Joaquín Y el Pelau Con el Rafa Y Emiliano Habrá de tembrar El llano Como se había concretado Y en ello Y en ello Me hago Yo inspirado Sin duda El esfuerzo Vale Deje que la idea Intercale Que como un fogón Se encienda Tras de una rueda Tremenda Se vendrán Las especiales Martino Villegas Así será Que pasará por la cabeza De Rafa Che Estará bien medida Seguramente Está descansando En una pata Cacho Ataba y Gracia Fue el espectáculo Con las paletas ¡Danos! 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 Qué promesa Qué promesa Arranca un verso De adentro A la altura Del encuentro A la escuela Y su destreza Todo arreglo Se expresa Claro Para ovacionar ¿Cómo no le viaja mentales si cumplió con el deber a este pelado Vallecer que es hijo de este lugar? La dejó adelante, aunque le ganó a la yegua ahí va el orgullo de Cacho Antávez, una de sus reservadas ahí va el orgullo del pago de Coronel Torrego, pelado Vallecer Se pone de pie la gente al paso de esa topada que ha encampariado en el choche, la calzó en las paredes en los encuentros, como decía Pedrito, y la sacó levantando las espuelas llegó acá al escenario, se juntaban arriba, tremenda topada tremenda jineteada, ahí está la primera monta especial Quedan a mi compañero, ya en el relato, Mario Escurvia y Don Ángel Azaroff, que le vamos a ceder una Bien Bueno señores, Azaroff, usted el relato, meta Gracias Mario, y nos vamos, nos vamos querido palador al palenque número 2, Joaquín Otegi La Trinidad lo pidió, y ahí está trabajando Fíjense, es otra de las buenas, es una monta especial No quiretea nada, vasco viejo, lleve que puede No lo largue, eso, así está Dorrego, así está la fiesta, la llanura Usted querido hermano, vuelta, 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 vuelta Vuelta de honor, vuelta de honor, eh Jinete y jinete reservado, haga un recreo y después los acompaño, porque ingresa el canto más viejo de la tierra Emiliano, hijo del Chana Lali El Chana es el papá de estos chicos, creo que son como 6, 7 hermanos Casi todos jinete, todos, todos, y ahí estamos esperando El Chana es un hombre peticito, un apellido extraordinario, ahí está Se va, con esta les digo gracias a Dorrego Salió, salió jineteando señores, salió jineteando Ahí está el espectáculo, vamos que hay barbaridad Lo echó de la cabeza, lo echó de la cabeza y lo bajó Lo bajó, lo bajó, lo bajó No se hagan problemas, no se hagan problemas señores El aplauso para el futuro veterinario Hombre que está en la universidad El aplauso y que se venga la vuelta de honor Venga, venga, venga Venga Lali Chico, venga Que usted ha condicionado sus tremendas condiciones El Lali señores Aníbal Lali quiere a su tío Tremendo jinete en la categoría del Grupo Azurina Querido Emiliano Excelente montador De esta patria, sí señor Y excelente ser humano En las ruedas de paisano Para improvisar de opino Hasta el escenario vino Como para pedir perdones Con orgullo y con tesón Que hay un jinete argentino Tengo el gusto de echarle el relato Una vez más a la fiesta de la llanura A un amigo que nos dio la vida Que nos dio el andar en la jineteada Se llama Rafael Emilio Pratula Está tranquila la chaira Qué topada, vamos a ver acá Qué topada Cada 10 segundos, categoría Grupo Azurina Después vendrá la vuelta de honor De incapacidad de campo Pero después de Rafa y de la chaira Está todo listo Para mí ha sido un placer Poder estar convocando a los girentes Junto con la federación Y poder decirle a mi coronel Dorrego Que acá está la última fecha de acercatoria Para las finales de Jesús María Está bien engrupado de Rafa Esta linda yegua Le cayó Le cayó como pegado Como pegado al cuero Vamos a ver Le afirmó Le afirmó el sello Rufino Ahí está el capitán de campo Con toda su gente Impecable Impecable la tarea de todos Ahí estamos Ahí está todo listo Donde Germán Montt El hombre de Nahuel Rucá Llega Para darle el fin a la fiesta La Llanula A las 56 Cuando marque El calendario El mes de octubre Se viene la fiesta Número 57 Pero ya en el mes de marzo Abrimos Ya entraremos A convocar A la peñada A para con la cabra de cojote Rafa Chayra vieja Y tener Que así Darle filo A la escuela Rafa A la cabra de cojote Que ahora Corriendo Para con la cabra de cojote Tiempo 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Paisadero de Acojacho! 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 Que este aplauso Que esta jineteada Va a llegar allá Allá arriba A la estrella Donde nos está mirando El grande de tu hermanito ¡El aplauso grande! Señoras y señores ¡Rafabel Emilio Pratula! ¡Acojacho de Acojacho! ¡Última monta especial! ¡Ahí está la vuelta! ¡Se flamea el pabellón nacional! ¡Se flamea la bandera argentina! sobre el lombo del caballo a la santa y uno de los apaginadores va el Rafa Plátula siguiendo al blanco de Franco Ballester para el China del Quechua del Tave Capataces de Campo las felicitaciones a Don Oscar Oviedo, al Negro Castro y a la gente de la Comisión Organizadora todos los que le echaran al resto a los de los corrales, a los parejeros, a los jurados mil gracias a ustedes público presente muchísimas gracias a los que vinieron por primera vez bienvenido a Coronel Lorrego vamos Rafa, viejo ¿te pedo un p***o Rafa? ¡Pisos!